Nuevas historias Todavía no puedo decir con certeza si las deducciones de Ran son correctas o no Nuevos personajes Hay tres cosas que no me cuadran Lo primero es el cable con el cual la estrangularon Si lo hubiera sacado mientras estaba borracho, probablemente lo hubiera tirado del enchufe del teléfono con brusquedad, pero todo está en orden Y nuevos capítulos Justo como pensé, hay marcas de fricción en lugares distintos de donde se colgó la cuerda Y además las marcas son recientes Pronto, nueva temporada de Detective Conan Solo por ETC